Si eres esta basura, nunca me estimó, nunca me quiso. No, no quiero. No te pago. No te pago. No te pago. No te pago. Ay, no quiero. Ya no lo quieres. Se tiempo. Ya salió. Cuando uno deja de querer, deja de querer, pero tú además has venido a confesarle a él algo acá. Sí, Laurita. No te quiero. ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Tengo otro hombre. Turn down, fútbol. Turn down, fútbol.